Música En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo te bendiga, siempre te prospera, siempre y te demasida Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo te bendiga, siempre te prospera, siempre y te demasida Que el Señor te dé muchos años más, y prosperidad en lo espiritual, gracias a parte de Dios, verás, que te llevará por la eternidad Felicidades en este día, felicidades por tu cumpleaños, felicidades por tu acción de gracia Felicidades en este día Música En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Música